y hey muy bien todos amigos de los 8 como pueden ver chicos nos encontramos en el episodio número 4 de nuestra serie de timbo de wii park creo que es el número 4 no estoy seguro y bueno lo dejamos hablando con este vagabundo de aquí que hay aquí no me quiero acercar mucho porque empieza a hablar y prácticamente se escucha más él que lo que digo yo así que o por lo menos lo que yo escucho así que lo que tenemos que hacer es encontrar una él tiene algo con sangre en el bolsillo que puede ser muy bien el arma homicida por lo que vamos a necesitar darle una cartera para cambiar para cambiarlo de algo la cartera si no me equivoco las hace el payaso del circo así que probablemente tengamos que ir hasta el hasta el circo mientras tanto vamos a pasar por aquí vamos a ir aquí que hay un vamos a mirar el letrero este si no me equivoco es si no me equivoco esto es donde vive la libros ocultos y aquí es donde está la abrir la puerta aquí que está la el futuro nunca está escrito vamos a mirar por aquí mirar la momia maldita no no como se va a ir hay un más 50 sombras de la carina 17 es hechizos encantamientos para el dolor corporal 1969 un montón de libros un montón de chistes no ir a la cabeza maldita mirar la cabeza maldita dice erk seems almost alive i think it's hot move ok no quiero acercarme más gracias ir al mostrador maldito todo es maldito aquí no creepy vamos a hablar con la señora welcome to the symbol we park a cold book store i madame mirena ¿Estás aquí por los excesos, la ventana de descanso, o, eh, basado en esos vestidos que estás usando, mis registros de taxa? No tengo demasiadas visitas de agentes federales y adecuadas estos días. Soy Agente Ray. Si tienes nada que esconder, tienes nada que preocuparte. Por ahora. Bueno, bien, entonces. ¿Cómo puedo ayudar? Eh, ¿sabes algo del Cabal de Río? ¿Qué es este lugar? ¿Cuál es tu historia? ¿Sabes algo sobre el cuerpo por el río? Sé todo lo que pasa alrededor de este lugar. Ok. Entonces, espéalo. Ok, entonces no sé todo lo que pasa en este momento. Pero si estás dispuesto a obtener tus manos un poco rojos, puedo encontrar las respuestas que estás buscando. ¿Cuál es tu problema? Vamos a ver con el historio, ¿no? No hay mucho que decir. Lo dije en mi barco en Thimbleweed, después de frenarar mi obra en la calle por muchos años. Perfecto. Después de todo, hay tantas noches que puedes vomitar peorias en el descanso, antes de ser vieja. Eh, ¿qué es este lugar? Es la primera fuente de libros, conocimientos y servicios sostenidos. ¿Hexes, curses, curales o curiosos? ¿Tú sabes? Ok, entiendo la idea. Necesitas voodoo, voodoo, fortunas o flimflams? Vete a mí. Ok, suficiente. Lo entiendo. ¡Gracias! Necesitas voodoo o filtros de café? Y vas al supermercado, amigo. Eh, ¿qué necesitas para ayudarnos a encontrar al asesino? Vamos a ver. Tengo que ir a una visión de visión para encontrar la respuesta. Pero realmente no puedo llegar al asesino con un poco de asesino. Ok. Si me puedes enviar un asesino con un vaso agrílico de las semillas, podría ser capaz de ayudarme. Estoy bastante seguro de que es una sustancia controlada. Y tu punto es... Ok, ok, perfecto. Pues para que nos ayude necesitamos darle un... Mirar a la libreta. Las palabras necesitan un tubo. Encontrar a reyes. Que no aparece. Hablar con el payaso Ranzo. Encontrar las setas de la alcantarilla. Encontrar el arma homicida. Esto es todo, todo, todo lo que tenemos que hacer. Así que yo creo... Eh, que lo mejor que podemos hacer ahora mismo ir a la escalera maldita. Eh, mirar la escalera maldita. Eh, mirar las escaleras malditas. Tienes ruedas malditas. Eh, vamos... A abrir. Eh, nada por aquí. Ir a la puerta maldita, momia maldita. Calavera maldita, mostrador maldito. Eh... Nada más por aquí arriba, ¿no? Ir a la escalera maldita. ¿Podemos subir? Si, si, se puede. No se puede mover. No se puede mover. A ver, a ver, a ver. Vamos a bajar. Vamos a salir de aquí. Y vamos a tirar de la escalera. Esto es tan cerca de la izquierda que se mueve. Eh... Hay que... Empujar. Sí, exacto. Empujar, empujar. Perdón. Eh... Vamos a... 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 Arriba. Vamos a subir a la próxima escalera. Ya vamos a ver que hay por acá. Algo interesante, quizás. Nada que me interese por aquí. Un montón de libros de todo tipo, pero no los vamos a leer porque si no estamos aquí... Hasta que se acabe el milenio. Quizás haya algo interesante por aquí, pero luego ya lo veremos, ya lo veremos. Ahora... Eh... Uh... Mirar la capa. Mirar la capa, perdón. Mirar la capa, perdón. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Puede ser, puede ser. Vamos a... Lo que vamos a hacer ahora... Apagar las luces y todo. What the fuck? No, no, no. ¿Para dónde vas? No, no, no. Muchas gracias. No, no, no. No, no, no. No. Tú, tranquilo por ahí. Eh... Vamos a averiguar algo más. Ok. Vamos a verificar que esto esté grabando bien. Ok. Está grabando bien. Perfecto. Lo que... Lo que estaba pensando hacer... Era... Buscar la gasolina, porque si mal no recuerdo... Eh, que podemos continuar la historia con nuestro amigo Reyes, que está aquí pinchado. Quizás sea una buena idea, ¿no? Tengo que estar enfocado y resolver este murder, así que puedo hacer lo que necesito hacer. Parece que esta válvula ha sido encendida en una posición para siempre. Ok. Un armado extendido en amistad o en suplicación. Ok. Es difícil de decir. Probablemente parece fake. Es de plástico. No murder aquí. Perfecto. Vamos a ir al túnel, pero antes vamos a mirar en la caja. The only thing I get from poking around these boxes es a case of sneezes. Ok. The only thing I get from poking around these boxes es a case of sneezes. No sabía que podíamos ir allá. Ir a la puerta. Abrir la puerta. No puedo budget. Ok. Suena lógico. Ir a la caja roja. Abrir, perdón. Abrir la caja roja. Coger el teléfono. Necesita un tiempo para trabajar. En serio. Abrir la tapa de la alcantarilla. Estoy buscando una ruta de escape, pero estoy buscando ir arriba, no abajo. Parece que alguien sabía que iba a estar en la caja aquí. A pesar de que... Mi kidnapper escribió eso como una caja. Una trampa. No creo. Solo una manera de encontrar, creo. Necesitamos una moneda antes de... Mirar. Mirar acá. Nada que mirar. Vamos a mirar el teléfono público. Es un teléfono público. Un centavo de diez para llamar acá. Pues necesitamos una moneda de diez para llamar acá. Pues necesitamos una moneda de diez para llamar. ¿Monta de polvo? Mirar. Es un espalda de polvo. Esta válvula también ha sido encendida en su posición. Dos. No podría abrirlo. No puedo abrirlo. nosotra. No puedo abrirlo. Esa válvula no es. No podemos cerrar nada por ahí No hay nada por acá tampoco Mira, vamos a coger la mota de polvo No sé, pero esto me duele a que es algún tipo de Algún tipo de prueba o algo así, puede ser O lo usaremos para algo, supongo Para esta rota, así que Mira, mira, una mota de polvo Coger la mota de polvo Coger la mota de polvo No sé para qué sirve, eso sí Pero bueno Teléfono público La alcantarilla No podemos abrir la tapa Porque nos dice que Motosierre de la erupción, le falta gasolina Botella de bicicleta vacía Una lata de atún Necesitamos una moneda Y por aquí no vamos a conseguir ninguna Bueno, por el momento La puerta está sellada Así que necesitamos algo para abrirla La válvula está quieta Y por acá tampoco es que tengamos mucha cosa, ¿no? Bueno, vamos a cambiar con nuestra amiga Porque vamos a hacer una cosita Vamos a buscar una Vamos a buscar De todo lo que tenemos que hacer Encontrar el arma homicida Extraer la huella del arma homicida Conseguir el informe Encontrar la identificación de la víctima Vamos a ver si encontramos el hotel Porque la verdad es que no sé dónde está el hotel Y me gustaría Me gustaría saber dónde está el hotel Supongo que a las afueras Puede ser Desde el banco Es que no tenemos mapa Así que tampoco podemos saber demasiado Vamos a abrir, ¿no? A ver qué tal Esta historia ya la conocemos Así que A ver qué nos dice Hablar Vamos a ver si Me gustaría pedir algo de comer Que le pase a este pueblo Que la mayoría de las tiendas están abandonadas Eh Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué pasó? Esto es lo mismo que nos contó ya Sí, eso ya nos lo contaron Cuando se incendió la fábrica de almohadas ¿No es eso, Dave? Eh, no se puede hablar con él No se puede hablar con él No se puede acoger Hmm Se llama Eh No podemos coger nada de esto, pero Podríamos No hay nada por aquí Así que vamos a continuar Vamos a ver que hay más para acá No sé dónde está el Quiero ir a las afueras del pueblo Porque me parece que Un teléfono sonando Un teléfono sonando ahí Que es irritante No señor Ya no son un problema Mira aquí está la tienda de comida Esta Vamos a abrir esto por aquí Y vamos a echar Bienvenido a Kwikipal ¿Puedo ayudarte a encontrar algo? Se llama Levo's Bear Repellant Cuando tienes esto No necesitas Armas Dejame saber Si puedo ayudarte a encontrar algo Se ve hungry No tengo un dedo extra Adán, me lo siento Cardo Tenemos una buena selección Hola Soy Kwikipal ¿Cómo puedo ayudarte? Soy Agente especial Ray No me estoy resistiendo ¿Sabes algo del cadáver en el río? ¿Qué me dice de ti, Leona? Esas luces por pariente Me vas a volver Hay una rata acostada aquí No lo había visto ¿Sabes algo sobre el cadáver? No, pero he oído al sheriff A casi Ralf Cuando lo vio Los únicos Los únicos Que he visto Llego Son las tiendas 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 No estoy sorprendida Las únicas que te vean Nacos Son las tiendas Son las tiendas Son las tiendas ¿Has visto a alguien A todos sospechosamente En el pueblo? Vamos a ver En realidad Ahora que lo mencionas Víjate algo Suspechoso Hace dos noches Vamos a ver ¿Qué es? A punto de cerrar Y me voy a pedir unas fichitas Ahora que lo pienso ¿Por qué te parece sospechoso? Ok No tiene dinero Pero por la primera vez En forever Y sugo un fuego gordo De billetes verde Ok La castera De La castera Pensaba que era Un tipo de mierda Cuando se compró El caballero Ok ¿Crees que la castera Que viste Era de Willy? Esa luz Necesito que me entregues La cinta de seguridad Vamos a ver Oh No puede hacer No puede hacer Broski Solo tenemos Una caja de Betamax Aquí en la caja de Betamax Y el jefe Y el jefe El caballero Debería a la cartera Si lo perdiera Esa luz Esa luz Ok ¿Y cuál es el jefe? ¿Por qué tienes un represor Betamax? Eh, esas luces Eh, vamos a preguntarle Por la cartera Las luces Habían percibido a Willy Eh, no hay manera Esa luz Era su Pensaba que se fue suerte Y lo encontró Wow, wow, wow Pero, como si Pensaba Estoy bastante seguro Que la luz Tiene una gran cantidad De la sangre En ese momento Pensaba que era La cerveza Que bebía Pero Puede haber sido La sangre Puede haber sido La sangre Eh, esas luces Me van a dejar Majareta Voy a echar un vistazo Voy a mirar A tu casa Ir a la Ir a la tarjeta Con mensajes Felicitación 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 Mirar Esa luz Me siento Me siento Me siento Como una BEEP Carta Ay, jeez ¿Qué pasa con esa luz Ok, perfecto Algo más por aquí Nada Mirar La reunión De correo Mirar La lotería Voy a jugar Si fuera Una cosa Dejame saber Si puedo Poder En cualquier Nada Más por aquí Ir a la cámara Seguridad Mirar Es una cámara Vamos a hablar Con Leonard Otra vez A ver si me permite ¿Cómo puedo ayudarte? Uh, no estoy Haciendo Si eso es lo que Pienes Vamos a preguntarle A ver si ¿Qué me dices de ti? Esas luces Estas luces Estas luces Me van a llevar A mi Increíble Sí Es una Un viaje ¿No? Oh, Es aún mejor Si te mareas Si es un puesto Puesta Acá Justo Oficio Tengo los fijos Perfecto Y vamos a A preguntarle Desde el ¿Qué te pasa, Leonard? Lleonard ¿Cómo sabes mi nombre? ¿Pero si lo acabas de decir? ¿Tienes un poco telepathico o algo? Si lo acabas de decir, loco No, solo me dijiste tu nombre Y también está en tu nombre ¿Te gusta el trabajo en el Clickipal? ¿Te gusta tu trabajo aquí en el Clickipal? A ver ¡HECK! Sí Tengo un negocio muy dulce aquí Con café gratis Y mi salario mínimo Y mi salario mínimo Además, no tengo muchos clientes en la región Así que tengo mucho tiempo para pensar ¿Para qué? Dije que tienes mucho tiempo para pensar Soy como... Un filósofo astrakoque Muy adelante de la curva, hombre Mi mamá dice que debería ser más como mi cousin, Bernard Que consiguió una beca para estudiar en MIT ¿Pero por qué ser así, Dweeb? Cuando puedo ser como Chuck Edmund Chuck Edmund Ahora me de Chuck Vamos a ver qué sabe de Chuck El ídolo, ¿qué es mi héroe, hombre? Él nunca fue a la escuela Se puso a contrarse un maquinito cuando aún era un crío Haciendo lo que le molaba acá Parece que a mí, ¿qué piensas de la situación del pueblo? Nada, vamos a irnos Vamos a abrir la puerta y nos vamos Vamos a echar un vistazo a ver si encontramos que hay para acá Parece que hay algo por aquí, ¿no? Echar un vistazo por ahí A ver Ir a la vista Amigo mío El circo Esto parece ser algún tipo de tienda Y acá, más cositas La fábrica de almohadas, supongo Ir al condado ¡Ey! ¿No puedes ir solo a romper por la ciudad sin un mapa? Es demasiado fácil de perderse Y ahí hay un killerino en la luna Por fin me va a dar un mapa Un mapa en serio Eh, un mapa A ver, no me molesta Oh, sí Y no solo cualquier mapa Pero un mapa oficial ¿Y dónde puedo encontrar ese mapa oficial? ¿Dónde puedo encontrar este mapa oficial? No sé si no Creo que esto realmente Me molesta tu investigación Claro que sí Estoy seguro que el oficio Lo entenderá, Rino ¿Debo marcar el caso como No se rinden? ¿Ya? ¿Así? No Ni hablaros, pero ya no se rinden Exactamente Quiere que nos rindamos Porque no tenemos un mapa Pero qué importa el mapa O debería decir Que los Federenos No se rinden Exactamente Eh Y seguro que haces un trabajo Es obligatorio tener un mapa oficial En serio, por favor ¿Pero dónde encuentro? Vamos a preguntarle Dice que no hay en el condado Bueno, la ciudad No hay en el condado No dice nada De dónde podemos encontrarlo No tiene el donut que comer ¿No hay algunos donuts Que necesitan comer? Bueno, me lo encontraste Oh, esos donuts No me necesitan comer Pero tenemos las luces Aquí, en el fondo ¿Qué es necesario Para tener un mapa oficial? Sí, estás bien Voy a volver a la ciudad Y encontrar una mapa Oh, los donuts son buenos Oh, ahí está Me, me, me Sí, sí, sí Ok, pensé que se iba a ir Que se yo Ok, está bien Tienes razón Vámonos Sí, estás bien Voy a volver a la ciudad Y encontrarlo Oh, aquí también se ponen las cosas interesantes Aquí es donde se ponen las cosas interesantes Tenemos ahí el hotel Tenemos la fábrica de almohadas Tenemos No sé lo que es esto Tenemos el circo también Encuentra reyes aunque no aparece Encuentra un mapa de Timberweed Hablar con el payaso Encontra recetas en la alcantarilla Encontra el arma homicida Tenemos Mucho trabajo por delante Así que Vamos para acá Y nos vamos Y vamos a seguir investigando Porque este trabajo Nunca termina Vamos para allá Vamos a ir al pueblo Vamos a continuar por la vía esta Y vamos a ver Cómo encontramos Lo que nos hace falta Vamos a ir aquí Yo creo Creo haber visto un mapa Aquí En algún lugar Solo que no recuerdo dónde Abrir la puerta Abrir ¿Qué cojones? ¡Ah! ¡Scarahooot-me! ¡Me quiero decir! ¡Scarahooot-me! ¡Qué cojones! ¿Qué es esa música de violencia creepy? ¡No tengo idea! ¡No me acuerdo! ¡No me acuerdo con el baño! Ok Volve a dormir Me parece muy bien Que duerma ahí Me de verdad Empujar No puedo empujar No puedo empujar No puedo empujar Ok Mirar Muchos libros médicos ahí Ok Un montón de libros De medicina No me acuerdo dónde fue Pero había un sitio Que ya había visto Mira el esqueleto Es un esqueleto médico Por favor Regresen al Dr. Fred Ok No es ni de él Entonces Puede ser que sea aquí En la del sheriff Recuerdo haber visto un mapa En algún lugar Solo que ahora mismo No recuerdo dónde Tenemos la celda Pues no es aquí entonces ¿Y dónde será? Abrimos la puerta Interesante Hay muchas cosas Que tenemos que hacer Así que vamos a cambiar A Tenemos la dieta De reyes También Necesito estar enfocado Y resolver estos muros Sí, sí Lo sé, mijo Pero Pero Por ahora No podemos hacer nada Porque no hay absolutamente Más nada que hacer A menos de que yo Empuje la caja ¿No? ¿Y si cojo la caja? No quiero pegarla Tiramos la caja Abrimos la caja Mirar la puerta Acá Y no podemos abrirla Porque no tenemos nada Necesitamos un teléfono Para llamar a Nuestra amiga Nuestra compañera Y tampoco tenemos dinero Para pagar el teléfono Así que con reyes No podemos hacer nada Por ahora Por ahora vamos Vamos a echar un vistacito Por aquí Y Ok Bueno chicos Lo vamos a dejar por aquí Yo creo Porque hay que echar un vistacito Por ahí Hay varios sitios Que tenemos que ir Así que nada Lo dejamos por aquí Espero que les haya gustado El video de hoy Ya saben que si les gustó Les pueden dar like Comentar Suscribirse Y hasta el próximo video Adiós 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 Adiós